Desde la cuesta de Portesuelo Mirando abajo parece un sueño Ustedes Hoy está aquí Otro montañón Un camino largo que baja y se pierde Hay muchas chichas sombreras de higuera Y bajo el tala durmiendo un perro Y al atardecer cuando baja el sol Una bajadita volviendo del cerro Y al atardecer cuando baja el sol Una bajadita volviendo del cerro Y al atardecer cuando baja el sol Y al atardecer cuando baja el sol Y al atardecer cuando baja el sol Con los manos son las mejores Un pueblito aquí ¡Viva Catamarca, señores! Bonita mi Catamarca, a tus cosas como el sol, feliz como gemita, sencilla como la flor, seas por siempre bendita, Catamarca, señor! Y ya en la villa del portesuelo, con sus costumbres tan provincianas, el panizo aquí, el tabaco allá, y en la soga cuelga quesillos de caja. ¡Cantamos! El panizo aquí, el tabaco allá, y en la soga cuelga quesillos de caja. Con una escoba de pichanilla, una chinita, volviendo el patio, y sobre el hogar, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Y sobre el hogar, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Quiero escuchar a los dos, ¿eh? Paísa aquí, que en Catamarca, y en la soga cuelga quesillos de caja. Un panizo aquí, un panizo más allá, y un panizo aquí, un panizo más allá, y un panizo aquí, un panizo más allá, y un panizo más allá, que se oye un panizo más allá, como연ostica y un panizo muy bien y el panizo más allá en la soga. ¡辦�asko! ¡ now presun Bureau!